hola amigos que tal muy muy bonito día bienvenidos de nuevo a este su canal el día de hoy les traemos un vídeo muy especial como ustedes pueden ver es una tienda nueva ellos están dentro de plaza fuente del dragón permítanme para enfocar la dirección están dentro de plaza fuente del dragón en la calle de peña y peña para mi cámara bueno están dentro de plaza fuente del dragón es peña y peña local 14 en la colonia centro ellos son yashin shang el número de whatsapp es el 55 66 77 67 67 al final les recordamos los datos porque mi camarita no quiero enfocar y vean la belleza que tenemos aquí ustedes ya pueden darse una idea todo esto es parches y aquí pues los van a atender muy amablemente las las chicas tenemos esta sección como ustedes pueden observar todo este está para por ejemplo que cuáles son sus costos son de tienes variedad en precio no si tengo desde 20 pesos la aplicación grande hasta 30 pesos desde 20 pesos hasta 30 pesos ok en estos tamaños grandes no por ejemplo el de unicornio que está allá arriba qué precio tiene ese lo tengo 25 25 como manejan ustedes sus precios por mayoreo menudeo por mayoreo a partir de cinco piezas a partir de cinco piezas iguales o diferentes piezas perfecto de este por ejemplo si nada más la pinta si quiere llevar una pieza le sube 5 pesos le sube la pieza 5 pesos le sube la pieza ok perfecto todo esto chicos es parche para para ropa para ropa mucho están tendencia no para chamarritas de mezcla ya es una muy buena opción porque normalmente están un poquito caros vamos a pasar de este lado chicos recuerden esta es la aplicación grande vean las bellezas de diseños que tenemos aquí pero vean es el diamante está súper bonito en la parte de aquí abajito les vamos a mostrar grandes rasgos todo lo que tienen tienen todo lo que es aplicación de rosas vean la belleza por tanto en un poquito poquito ocupados chicos pero aquí van a encontrar toda esta hermosa mercancía y vamos a pasar vean la belleza chicos todo esto es aplicación recuerden todo todo es aplicación vean esos ojos por ejemplo estos tamaños de panditas de labios que precios tienen esos están en 25 mayoreo y el unico que cambia de precios es este de 30 y ya está en el 30 ok normalmente lo más grande está en 25 verdad este es el único de 30 porque está como que más elaborado no si tiene como tejido no ok perfecto vean los pandas suelta todo lo que está en tendencia ok tenemos esa pared aquí enfrente chicos igual me imagino que son similares los precios verdad si también son de 25 y ya las rosas ya cambian el precio de 5 pesos hasta 15 nada más la de hasta arriba chicos que se ven aquí estos tres modelos son de 30 pesos toda la de más de 5 a 15 pesos excelente también todo lo de rosa anda ahorita mucho en tendencia verdad pero vean por ejemplo aquí veo un poquito más grandes bailarinas búhos igual varía el precio este sí bueno no casi por lo regular todo lo de ahí lo tengo también a 25 mayoreo casi 25 todo lo lo más grande excelente por ejemplo estas rosita si eso que aplicación se les da igual para la ropa si bien entiendo los cuellos los que están agarrando para los cuellos de las locas ok para adornar las chamarras también ahorita yo también mucho mucho en tendencia excelente esta sección esto también miren vean chicos también todas las sombreras todas las sombreras ajá estas son las sombreras por ejemplo que percha tienen el par ese par lo tengan 65 mayoreo par 65 mayoreo estas que están más este locochonas también 65 perfecto pero vean la elaboración chicos está todo completamente elaborado piedrería todos estos sombreras recuerden esto para los cuellos muy muy bonito todo esto pasamos a otra sección chicos híjole que cosas tan preciosas vean letras de amor de love happy ojitos piñas flamingos arcoiris todo lo que ahorita está en tendencia fresas paletitas flamingos bastante por ejemplo estos pequeñitos esos los tengo 15 mayoreo 15 mayoreo más pequeños y esos ya son desde 15 a 25 desde 15 entonces excelente pero todo esto es pues con lentejuelas vean la belleza perfecto hay variedad en precios chicos recuerden visitar el local directamente para que ustedes vean la variedad porque hay variedad en precios pero le están dando la pues a mayormente lo que vale cada pieza estos desde 15 hasta 20 pesos los grandes 25 pesos mayoreo 30 recuerden bien toda esta vieza chicos llegamos llegamos a esta pared también todo esto es este como se le llama esto por ejemplo es piedrería todo es piedrería para la ropa es como si pusieran un rochecito o algo así ok todo esto es piedrería para la ropa igual para dar un detalle y un toque tenemos el precio de 1 por 25 mayoreo 20 por docena en 15 pesos chicos manejan diferentes precios como ven quien guste llevarse de docena por precio igual es que es una locura esto está bello bello igual chicos todo esto es piedrería vean la serpiente no está queriendo enfocar mucho mi teléfono aquí labial la estrella vean me vieron vean la belleza chicos no hay mucho que decir aquí porque las mercancías habla solita está completamente bello vean esta mariposa está bellísimo hasta las tarándulas ya vieron en la parte de arriba a quien le guste esto que van a encontrar de todo un poco estrellas por ejemplo este es su precio si por docena 20 puede ser sortido de todo lo de aquí ok o 25 a partir de 5 piezas por docena 20 a partir de 5 piezas chicos los darían en 25 pesos ok pero vean la belleza también esto moño pues se pone en las aplicaciones para la ropa no para los pueblos los vestidos también por ejemplo los moños en qué precio tienen el moño lo tengo 25 el moño 25 pero están bien bonitos estos le dan como que un toque diferente a tu ropa completamente no ok ok vamos a pasar a esta otra pared bueno miren aquí tenemos otra pared por ejemplo estos que ya no traen este el diseño de la lentejuela que precio tienen ese tengo desde 5 pesos a 15 pesos desde 5 pesos hasta 15 pesos vean los pajayitos bueno son como colibrís no tengo zombies los planetas y lo que ahorita se está usando más los zombies no y los planetas los búhos estos no lo que ahorita se está vendiendo más aquí nos mencionan también lo que más se está vendiendo recuerden que ellos están trabajando chicos vean los emojis también está excelente todo esto la pepa personaje para niño también hay bastante aquí la kitty y los ositos en qué horario está trabajando la tienda de 10 y media de la mañana a 4 y media de 10 y media de la mañana a 4 y media de la tarde de lunes a sábado de lunes a sábado chicos recuerden el horario de la tienda vale para que cuando ustedes los visiten aquí vamos a pasar a otra pared miren esta pared es puro búho puro puro búho aquí veo que dice 10 pesos la pieza y miren el búho también ahorita está mucho en tendencia miren las bellezas todo esto es de 10 pesos sí 300 los búho los búhos son de 10 pesos todo el búho sí ok si de 10 pesos vean los emojis están completamente divinos vamos a pasar a otra pared chicos esta pared también está muy bonita muy colorida vean los cactus igual aquí varía precio ¿verdad? sí todo lo de las frutas ajá ese lo tengo a 10 mayoreo por docena fruta y verdura 10 mayoreo por docena 5 pesos también todo lo de la fruta está mucho en tendencia chicos papas fritas palomitas cactus vean las mariposas vean las mariposas jole ya me ya me hasta me gustó yo creo que le voy a poner todo esto a mi ropa está súper bonito como dicen las chicas todo esto lo ocupan ahorita mucho para la mezclilla para los vestidos vean todo esto por favor todo esto como de calaverita en cuanto está igual este lo tengo desde 10 pesos a 15 pesos no sube de 15 pesos ok desde 10 pesos a 15 no sube de 15 este me gusta más como para los motociclistas no es estilacho así como para es estilo de personitas en sus chamarras en sus pantalones pero los muchachos vienen más precios para las mochilas para las mochilas ¿verdad? también un unicornio aquí está todo a ver toda esta sección vean es de mariposas miren la belleza mariposa esto es unicornios vean la habilidad de unicornios chicos también está muy bonito también aquí van a encontrar personaje como LOL y Avengers Spiderman eso no tenemos el permiso para grabar por la marca pero también lo van a encontrar el personaje de LOL de Spiderman y demás todo lo que es personaje vean los leones un recorrido por ejemplo estas de las alas que son más grandecitas la chiquita que es para niñas la tengo 35 el par la que sigue te sale en 40 el par ok la más chiquitita te sale 25 el par ya que son las grandes como esta o esta que es revertible en 50 el par ok pero eso es una belleza vean chicos es una belleza todo lo de alas también está espectacular para una chamarra está excelente aquí van a encontrar pues muchas cositas ¿no? en realidad no nada más los parches sino varias cositas perfecto chicos voy a pasar a otra pared de las parches para que cerremos con parches y les podamos mostrar los demás miren antifazos, unicornios, los tenis completos estos estas ¿qué precio tienen los de mezclilla? este lo tengo a 20 pesos a partir de 5 igual tiene que ser puro de mezclilla 20 pesos a partir de 5 puro de mezclilla se tienen que llevar ¿no? excelente vean las muñecas vean las muñecas 25 pesos vean vean esta del cubrebocas está súper bonita esta está genial los tenis paris chicos excelente excelente voy a pasar a otra pared chicos esta pared es de frutas aquí veo que dice 5 pesos la pieza también todo lo de frutas bien para que se den una idea de todo lo que ustedes pueden encontrar aquí en tienda excelente helado todo lo de cupcakes adelante adelante vean chicos sin duda alguna la mercancía es bellísima nosotros estamos grabando chicos porque ellos están trabajando y nos dieron el permiso de grabar para que ustedes puedan ver todo esto vean todo esto por favor vean las muñequitas tenemos acá una sección igual de music como ustedes pueden ver esto lo están pidiendo mucho para las mochilas ¿amigas me darías? si adelante gracias vean ok donde es la pieza chicos este es mi estilo yo le pondré estos a mi chamarra esto de love, de music aquí hay para todos los estilos chicos tenemos toda la sección de rosa también aquí vean variedad 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 completamente es una belleza esto 10 la pieza 12 la pieza hay variedad en precios chicos pero como ustedes pueden ver los precios están muy accesibles muy muy accesibles excelente sin duda sin duda alguna mercancía preciosísima chicos vean esto este rosa está bien grande 30 pesos ya le quité el precio pero vale 30 pesos ah ya le tiré el precio vean por favor 20 pesos vean creo que esto está excelente también para todos aquellos que diseñan ropa para uso personal está completamente excelente rosas vean 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 esta es la tienda chicos donde yo compro mis bolsitas artesanales aquí 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 mero es vean 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 excelente un pequeño tour por toda la tienda para que vean la variedad pero ya no acabamos hay hermosuras aquí excelente chicos vamos a pasar a otra pared vean esto todo está más que bello todo adelante adelante 10 la pieza 15 la pieza como ven no pasan de 15 a 20 los chicos y los grandes de 25 a 30 pesos entonces está muy bien el precio chicos las letras de amor de look de love excelente excelente ok y aquí en tienda también van a encontrar otro tipo de cositas este en realidad hay muchas cosas aquí en la tienda hay mucha mochila mucha bolsa les vamos a dar un pequeño recorrido por la tienda para que ustedes puedan ver vale vamos a pasar de este lado miren ellos también manejan este estilo de bolsitas todo este es como estilo artesanal chicos también me gusta mucho la mercancía porque todo esto es estilo artesanal ahorita van a ver toda la variedad así estas están en 40 pesos mayoreo una 50 la pieza estas que precio tienen estas que salen 50 mayoreo o partes de 3 y 10 ok toda la bolsa de tela estas 50 mayoreo este puede ser igual diferente aquí en bolsas en bolsa de tela si bolsa de tela por ejemplo en estas que ya es esto de tela también verdad ajá ok así tienen este estilo de bolsitas también 70 mayoreo una pieza en 80 esta de acá arriba está muy bonita esta de aquí arriba que precio tiene esta la tengo en 60 mayoreo 60 mayoreo está muy bonita 60 mayoreo está muy bonita esta bolsa tienen así en este estilo también estos que son como morralitos es igual en 50 te entras con la en mayoreo con la bolsa de tela ok 50 mayoreo estas que son de lentejuela reversible mochilitas en 70 mayoreo chicos una pieza 80 miren tienen colores también tienen este estilo de mochilas también están amplias chicos como les digo me gusta porque todo es como estilo artesanal tienen también un poquito de personaje miren miren esta que precio tiene esta que sale en 50 ahorita la tengo de oferta toda la línea 50 está muy bien es todas estas que están aquí no 50 pesos chicos de oferta ahorita muy bien muy bien vamos a seguir grabando acá tienen estas mochilitas también 50 pesos perdón 40 mayoreo una pieza en 50 pesos excelente esta más grande vean también así estas bolsas más grandotas yo no tengo ahorita precio chicos espero que ahorita que nos puedan indicar un poco de precios miren todo esto es como sección de mochilas ellos también manejan mochilas vean están amplias la verdad es que sí por ejemplo esta que precio tiene esta rosita es tipo pañalera la tengo en 90 mayoreo tipo pañalera 90 mayoreo y esta que es como más grandota esa la tengo en 50 está en 50 tres colores rosa verde y azul ok está bien amplia también verdad y por ejemplo tu sección así de mochilitas más o menos los costos bueno toda la mochila ahorita que tengo en la pared la tengo de oferta a 90 mayoreo 80 por docena puede ser surtida la docena en mayoreo 90 por pieza 80 por docena puede ser surtida la docena verdad toda esta sección si toda la sección de la pared toda la sección de la pared vean esos colores los rojos esta por ejemplo así viene verdad con la piscera y esta viene con la piscera ya ok si es cierto también están muy bonitas y están bien amplias verdad yo las veo bastante amplias ya para secundaria o primaria como para secundaria o primaria esta roja a mi me gusta mucho está muy bonita también van a encontrar aquí esta mercancía excelente tenías unas como mochila de tela mochila de tela vamos a ver toda esta es mochila de tela también chicos están muy bonitas mayoreo 70 pesos 80 una pieza tengo como 15 estampados diferentes como 15 estampados diferentes está muy bonito esta también me gusta mucho esta roja la negra excelente 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 ok todo lo que van a encontrar aquí este estilo de morralitos ese lo tengo a 50 ese se me hace como para la playita no así los monederos que viene quedando en 180 la pieza ok 130 por docena excelente está muy bien este estilo de monedero el monedero también es por el 130 la docena sí está bien bonito no lo había visto no lo había visto eh es como de todo esto es telita verdad ajá viene surtida la la docena la docena ok vienen bien grandotes muy bien tenemos aquí estas bolsitas estas que precio tienen esa la tengo ahorita ya en 20 mayoreo a partir de 5 piezas 20 mayoreo a partir de 5 piezas esto es como bolsita para niñas ajá está muy bonita estas que a mi me gustaron un tallo las estaba viendo y me las voy a llevar ah como están ahorita estas esas las tengo 20 mayoreo 20 mayoreo vean están muy bonitas estas bolsas es como el estilo todo así este artesanal bordado están muy bonitas excelente tenemos por acá estos son los que acabamos de ver de 130 la docena vale este es otro estilo de monederos chicos de 130 la docena también vean este tipo de monederitos la cartera tengo la docena en 130 cartera la docena en 130 también está muy lindo ahora también tiene este estilo de cosmetiqueras verdad 20 mayoreo 20 mayoreo también tienes un poquito de pues de colores no yo ya me lleve creo que de estas veinte mayoreo chicos aquí van a encontrar colores variedad vamos a pasar un poquito acá estas son otro estilo de bolsita verdad estas están en 50 una pieza 35 mayoreo ok 35 mayoreo también están lindas vean chicos ok siento que no acabo hay muchísima mercancía bonita aquí están las bolsitas que yo siempre me llevo las artesanales aquí las van a encontrar aquí están porque ya son las que ustedes conocen estas de 50 50 están amplias estas mochilas esta es la que te decía que está en 80 por 12 no? 80 por 12 80 por 12 en la 90 mayoreo eso también está muy muy bonito está rojo excelente precios excelentes para negocio no? si muy bien esta sesión de ofertas veo que te llegaron botitas de agua no? si de agua eso ahorita la tienen 80 mayoreo 80 mayoreo chicos que tengo para niño y para niña ¿tienes como que tallitas? desde la 16 hasta la 21 talla 16 hasta la 21 80 mayoreo está muy bien el costo también aquí van a encontrar este estilo de juguetitos para los niños para los bebés no? ok 10 mayoreo 10 mayoreo 8 por 12 chicos también hay sonajas vean hay muchas cosas aquí bonitas vean 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 vieron? están sumamente hermosos tenemos también esta sección de juguetitos esto es como para meter los ajá las bolitas las bolitas verdad? eso lo tengo 5 mayoreo o 4 por 12 5 mayoreo o 4 por 12 excelente el precio y también tienen estos carritos de 10 mayoreo ¿verdad? una pieza en 15 cualquiera puede ser por ejemplo aquí en los juguetitos se pueden llevar este no sé la docena surtida o tiene que ser del mismo modelo ok y mayoreo mayoreo pueden ser de las 5 piezas para arriba ok ok para la docena son de un solo modelo y para este mayoreo 5 piezas si es pueden llevar surtidas ¿verdad? vean todo está más que bello tienen aquí también ¿este cómo se llama? este viene siendo como masajeador es el masajeador y eso ahorita lo tengo de oferta en 5 pesos 5 pesos mayoreo chicos está excelente también tienes estos este las marionetas las marionetas esto ya no lo había visto según ¿en cuánto tienen las marionetas? en 20 mayoreo 20 mayoreo chicos también las van a encontrar aquí excelente bajamos acá vean mucho el juguetito ¿no? este también es sonaja ¿no? panerito 10 mayoreo 8 por docena 10 mayoreo 8 por docena también hay colores ¿este qué es? esa es la armónica esa es la tendorita en 15 mayoreo armónica en 15 mayoreo es que estos juguetes son muy bonitos no en todos lados los encuentras híjole vean esta belleza a ver vamos a voltearlo para que lo vean bien vean esto ¿en cuánto tienes estas? ese lo tengo a 10 pesos una pieza 8 mayoreo 10 pesos una pieza 8 mayoreo no está espectacular esto estos juguetes son súper bellos chicos tenemos también estos juguetes que es el panerito bueno para que los niños toquen estos están déjenme ver déjenme ver ¿estos en cuánto están? el filófono 25 mayores el filófono 25 mayores el filófono 25 mayores también están muy bonitos tienen estos estos son como que es para como distorsionar se distorsionan las figuras ah o sea las ves por aquí sí lo pueden ah ok lo ven por este espejo y distorsionan las figuras oh sí miren ¿sabes qué precio tienen? a 5 pesos 5 pesos 5 pesos por docena 4 pesos chicos vean está bien bonito esto trae su colgante van a encontrar aquí pues en realidad variedad ¿no? hay de todo un poquito los rompecabezas por ejemplo ese ahorita lo tengo ya lo cuento a 5 pesos ok 5 pesos ya es el único modelito que hay ¿verdad? ok 5 pesos es como el de la cebollita ¿no? ajá las cuerditas esa la tengo 15 mayores 15 mayores pero esto es de madera también ¿verdad? las agarraderas es madera vean está bien bonito también estos que son alas la armónica y acá tenemos estos son silbates ok este es este este es el silbato este es el silbato 30 pesos la bolsa silbato están bien bonitos pura madera pura madera también excelente y este es el que es como la perinola ¿verdad? madera vean yo se lo tengo a 5 pesos 5 pesos la perinola de madera es que tantas cosas y van a encontrar pues variedad vean excelente chicos excelente muy bien también todo esto lo van a encontrar aquí y pasamos también a esta sección de bolsitas ¿verdad? si la bolsa de tela todo esto es bolsa de tela ¿me puedes recordar el precio? hice la bolsa de tela 50 pesos mayoreo a partir de 3 pesos puede ser combinado en toda la bolsa de tela 50 pesos mayoreo a partir de 3 piezas pueden ser combinados las las bolsas chicos ok excelente este de varo a los bebés también es nuevo ¿verdad? o no lo había visto yo ese lo tengo el canguro en 80 pesos canguro en 80 y lo tengo el verde y azul verde y azul el cangurito bien ok toda la mochilita ya nos explicaron de 50 pesos ¿verdad? estas de niño las de niño las de niño estas de niño 50 pesos chicos también estas de acá abajo 50 pesos y pues la de arriba 90 ¿no? si 90 por docena en 80 90 por docena en 80 ok pues a gran escala creo que ya recorrimos el local algo más que nos haya pasado que nos quieras mostrar creo que es en gran escala todo ¿verdad? si excelente chicos ok entonces manita nos puedes regalar una vez más la dirección de la tienda tu guau estaba viendo que también tienen estas chanclitas si esta es para niño la tengo desde el número 11 a la 16 número 11 a 16 esta la tengo en oferta en 15 pesos 15 pesos chicos desde la 11 a la 16 15 pesos vean también aquí van a encontrar hay de todo un poquito aquí en la tienda como pueden ver ¿verdad? y aquí pues igual está la gota de agua para que no se les olvide aquí está el precio 80 80 una pieza mayor en 65 o si ya viene siendo para grande esta es para grande ¿qué número tienes? desde la 2 a la 6 este es para adultos desde la 2 a la 6 te dama ¿verdad? se pueden llevar por ejemplo mayoreo ya serían igual 3 piezas curtidas 3 piezas curtidas ok para que les salga en 60 65 65 excelente está muy bien mucho para la para la libreza también creo que aquí ya se nos grabamos esto esos por ejemplo ¿qué son? este un botón para ropa ok y este lo tengo la el cartón lo tengo en 30 pesos ¿30? pero viene a surtir ok también van a encontrar este aquí botón todo este de botones o sea hay variedad ¿no? también el diseño por ejemplo estos más chiquitos ¿varían también el precio de los cartones? no todos en 30 ajá cualquier modelo de ahí de los cartones en 30 pesos ok también lo van a encontrar aquí ok chicos pues ahora sí creo que ya les dimos un pequeño tour por toda la tienda nos van a volver a regalar la dirección de la tienda es plaza Peña Peña es plaza Fuente del Dragón plaza Fuente del Dragón sobre la calle de Peña y Peña en el local 14 en el centro de la Ciudad de México aquí está su número de whatsapp 55 67 77 67 67 67 67 ellos son Yashin Shang primera tienda recuerden el horario de la tienda de lunes a sábado de 10 y media de la mañana a 4 y media de la tarde sí ok excelente algo que nos quieras decir a todos los suscriptores no pues aquí los esperamos que los esperan que los esperan verdad sean bien atendidos van a encontrar variedad chicos y pues bueno muchísimas gracias por por permitirnos el video y pues esperemos que pues mucha gente venga a visitar la tienda muchísimas gracias muchísimas gracias chicos nos vemos en un siguiente video recuerden esta es la entrada de la tienda para que se ubiquen vale esta es allá está la salida de Plaza Fuente del Dragón es sobre este pasillo para que se ubiquen un poco o están junto a los baños para que tengan la ubicación nos vemos en un siguiente video chicos que tengan muy bonito día y hasta luego muchísimas gracias